Estamos con nuestro techo que se está volando A ver si lo puedes hacer, el techo se voló de aquel lado El de atrás A ver si lo puedes agarrar con algo Antes de que se nos vaya a volar El techo se nos va O baja o se va O lo agarras de acá Este es un techo bonito pero El viento es terrible A ver Ahí está Todo se puede hacer, ahí tiene Una tirita que pega, un pegajoso No sé cómo se le llama ese pegajosito Bueno entonces aquí lo que iba a hacer yo era esto Muchísimas que me estaba asustando Emparejar esto, no se preocupen Esto es muy sencillo, miren, ahí está Ya le puse la línea sobre el hilo Ahí está Que nos cuesta muchachos Todo se puede hacer Siempre y cuando tengamos piedras Que tengamos piedras y más piedras disponibles Se ve que aquí está cochino esto Ya que le chupo Ya le chupo Entonces Así es como le digo a Arnoldo Que le chupe a la lente Cuando se ve bien borroso Así hazle Arnoldo Se le tiene que chupar Y luego, digo ese es emergente Pero luego se le talla con un trapito Más que no traigo trapito Miren lo que traigo en la mano Un guante Así que no puedo hacer maravillas muchachos Pero esto es un invento Un invento Al que quiera También este es otro de los Que utilizo para hacer simbra O como se llama para hacer que? Encajonamientos Para hacer moldes Molduras O como se llame Miren ahí traigo mucha Estos son mis sonotubos inventados También les voy a pasar otro secreto Si no tienen sonotubos Agarren un bote de estos Y quitanle el fondo Y también ya se convirtió en un tubo En un sonotubo Miren Este es para zapatas Nada más O sea para poner los pilotes Si a alguien le sirve la idea Pues aquí está Tómenla Porque es Un gran regalo que les hago A todos los amigos Ten el video Ponte acá Agarra la cámara Y sigue grabando Aquí Hacen cuidado con el pedacito de atrás Que se levanta Cuidado Con un señor que anda vendiendo tomates No vaya a aventar tomates señor Que no estoy cantando Para que me venga tomates El último Acá abajo ahora Bueno entonces Esta zapatísima Gigantesca Como ya hemos dicho De aquel lado Está enorme Y de este lado también De aquí mide casi 50 Pero del otro mide Hasta arriba Llegó hasta el pilote Ahí sigue la cadena Ya de De cimentación Vamos a ver Si es cierto La cinta La cinta de medir Aquí vamos a ver Lo que falta Aquí está nivelado Son 30 Hasta me sobró Un poquito muchachos Miren más Qué barbaridad Siempre me anda sobrando Como cantiflas Ok Está bien Me sobraron Dos centímetros Dijo el maestro genio Que si sobra poquito No importa Porque al final de cuentas Dos centímetros Va a hacer que tenga Una decadencia O sea Que vaya en bajada Como acá es la parte De atrás Creo que me dijo El maestro genio Maestro genio A lo mejor no me dijo nada Pero yo me acuerdo Que me dijo Tal vez no me dijo Maestro genio A lo mejor Yo lo estoy comprometiendo En balde Maestro genio Pero Como va a ir En bajada Acá es la parte De atrás Aquí es la parte De atrás Maestro genio Maestro genio Me gustaría saber Si usted Alguna vez en su vida Ha hecho sus propios Sonotubos O es la primera vez Que está viendo Un sonotubo Hecho por Luisinho Inventado Cuando alguien No tenga Para hacer Sus Pilotes Hágale como yo Lo hice Arnaldo Hazle como te estoy diciendo Cuando no tengas Para pilotes Hazle como te digo Arnaldo Le estás haciendo Como te dije Arnaldo Mira nada más Que pilotón Ese si es grandote Más grande Que un sonotubo Bueno muchachos Seguiremos en contacto Porque esto es Simplemente un consejo Hoy venimos a hacer Más pilotes Estamos ya nivelando Ya para poner Las cadenas encima Ese ya está 30 centímetros Ah ya Esto un pajarito No es un pajarito Me lo confundí Con una víbora De cascabel Cuidado ¿Cómo está eso? ¿Ya me falla la vista O qué? ¿Esta es una víbora De cascabel O qué es esto? A ver Elvia ¿No lo ves? Es una víbora De cascabel Mira Muchachos Alguien tiene unos lentes Creí que era una víbora De cascabel Muchachos Qué barbaridad Bueno Hoy nos aventamos Otra zapata Ya van tres Miren Aquí de la entrada Porque como les dije Pues tenemos que hacer La base Miren esta zapatona Es la pura zapata Muchachos Entonces el pilote Ya va a quedar Prácticamente de unos Veinte centímetros Nada más Miren Aquí le faltó Diez o veinte centímetros Para llegar a la Base donde va a ir La cadena Aquí ya está Anivelado Si ven Ahí está el hilo Este ya está En un hilo Esta nos la aventamos Hace rato Está fresquecita Muy fresca Miren Aquí está Recién hechecita Muchachos Hoy fue un día Muy pesado Quince de septiembre Día del grito El vía Vía de México Eso es todo Maestro genio Vía México Maestros de YouTube Vía México Que ahí estamos Viendo los pilotes Gigantescos Y la nivelación Que se está haciendo Para la cadena Aquí se va a hacer Una base Para la electricidad Porque sin electricidad Ya tenemos el agua Falta la electricidad Cuidado con eso Elvia Viva México Viva México Más recio que se escuche Desde Tierra Regia Un abrazo a usted Con mucho cariño A Dali Lolita Que hoy está cumpliendo años Ahí se ve Para que veas Que si es albañil Mira Así Enseña tus herramientas Tu Escuchar tu metro Hoy es cumpleaños El Rally Lolita A ver Vamos a ver aquí La herramienta Dali Lolita Hoy está cumpliendo años Hoy 15 de septiembre Cumpleaños No decimos Cuántos cumple No por ella Sino por mí Porque luego me van a preguntar Que cuántos cumplo yo Que también ya voy a cumplir Y jamás Jamás nadie va a saber Porque sería catastrófico Que me preguntaran Mi edad No sean bárbaros No pregunten cosas Indiscretas Muchachos Nunca en su vida Pueden preguntar Lo que sea Menos cuántos años Tiene alguien Como yo Yo soy de edad indefinida Eternamente Iba a decir eternamente Bello bello Pero eso como que ya no Bueno Tal vez inteligente No tampoco No me quedó nada muchachos Bueno aquí está la sombra Esta sombra maestro genio Se la recomendamos Miren Para que vea Donde trabajamos maestro Aquí ya no nos quema el sol Se puede mover Esto es algo muy impresionante Este es un tutorial Para todos los que No se quieren quemar Elvia Pásate adentro Para que te vean Que está de buen tamaño Miren Cabemos muy bien Los dos ahí Ahí estuvimos trabajando Con nuestra sombrita Es muy fácil de manejar Nosotros la hemos movido Para donde la ocupamos ¿Verdad? Así que muchachos Se las recomendamos Es muy fácil De moverse Y de instalarse Y también Pues la Se puede transportar No pesa nada Prácticamente La podemos Inclusive cargar A mano Miren Ya hemos dicho Que El reconocimiento De los salveñiles Más que nada Es por el trabajo físico Pero por el aguante A los rayos Simplemente Exacto Miren nada más los guantes Maestro Genio Cómo se lavan los guantes Cómo se lavan elvia Tampoco sabes O le hacemos la lucha Sí pues con agüita Y como queden Una vez compré unos Y al otro día No me los pude poner Porque hicieron tiesos No hay que lavar todo Tiesos como de piedra Así que parece Nunca volví a comprar De esos No sé por qué Volví a comprar De esos Bueno muchachos Aquí estamos En este 15 de septiembre Celebrando este gran pilote Y el otro de ella también Estos pilotes Inventados y creados Por algún genio Nosotros de alguna manera Tenemos que perfeccionarlos O personalizarlos Tal vez sea La mejor manera de decirlo Aquí está Esta gran zapata Otra zapata Ya llevamos 5 Maestro Genio Gracias a los consejos De todos los amigos De YouTube Que son grandes Pero grandes Grandes genios Todos los maestros Albañiles Sea cual sea Su profesión O su especialidad Sea en madera Adobe Piedra Tabique O bloque O tecnopanel Que es lo nuevo Son unos grandes genios También Elvia Es la única albañil Que puede más que un hombre A veces yo pienso Me da vergüenza rajarme Pero Como ella no se raja Ya no me queda otra más Que aguantarme hasta el final Bueno Feliz 15 de septiembre Y feliz cumpleaños Dale Lolita Que de aquí Te mostramos Que estamos pensando en ti Te queremos Te queremos Dani Lolita Y te vamos a cantar Tus mañanitas Pero las estás escuchando En el fondo Son las que cantaba El cepillín O el repillín El día de Monterrey Ahí estamos Para todos los maestros Eso es todo Feliz cumpleaños Te los deseas Luisinho Para ti La lindurita Desde Acá desde Monterrey Aquí en la construcción Elvia la de Monterrey También te desea Feliz cumpleaños Ahí estamos en contacto Muchachos Soy repillín Pillín Pillín Tengo muy rojita La nariz Ahí estamos Maestro genio Soy repillín Pillín Pillín Los rayos solares Son inclementes Hay pocos albañiles Que se rajan Ante la inclemencia Del sol Más sin embargo Los pocos Que se han rajado Encontraron una solución Vengan a ver Se los voy a comunicar Les voy a compartir esto Esto es un gran invento Al parecer es importado Más sin embargo Nosotros los mexicanos También Les agradecemos A todos aquellos Que han hecho su esfuerzo Para que nosotros Los albañiles Tengamos un poco más De capacidad Para seguir trabajando Porque el sol Nos detiene Todos los maestros Saben Que con los rayos Inclementes del sol Baja nuestra capacidad Y nuestro rendimiento Algunos son muy fuertes Pero el sol Es más fuerte Que los fuertes Por eso esta sombra Es de vital importancia Pero como se hace esto Bueno Nosotros tenemos herramientas Guantes Palas Plomadas Niveles Todo Pero Vemos que falta Una herramienta Como hacer Para que Los rayos del sol Nos dejen trabajar Un poco más Aquí está este invento Se los compartimos Elvia de Monterrey Y Luisinho Elvia de Monterrey Muchas gracias Por haberme dado Esta idea Esta fue idea De la mujer albañil De aquí de Monterrey Que es la única Que aguanta más Que un hombre Elvia de Monterrey Gracias por tus consejos Aquí los dejamos Aquí está Este es el resultado Del sonotubo Si existe este resultado Porque si no existiera No hubiera resultado Miren Todo tiene solución En la vida Pedacitos de cartón Por aquí Y pedacitos de cartón Por allá El mexicano Es así Ocurrente Pero que nunca Nunca se ha quedado Dormido Ni llorando El mexicano No llora Solamente cuando Una vieja Se le va Pero conmigo Arnoldo Las llaves Y las mujeres Nadie te las quita Las pierdes por pendejo Dijo Arnoldo Cuidado Arnoldo No es tan tétrico Arnoldo es tétrico Es canijo Bueno Eso es todo Elvia No se burles De las desgracias De los hombres Se burla De las desgracias Ajenas De las masculinas Bueno Ahí está Miren Se ve muy bonito Creo yo Esto es muy bonito Siempre Las cosas terminadas Se ven bonitas Cuando se van iniciando Están un poco Mira hasta se puede colgar La cergueta ahí Aquí está Para que no vean Que es falso Esto es verdadero No es sobrepuesto Vale muy barata Si alguien quiere una Nomás pídemela Y se las llevo Y se las llevo a domicilio Esto Cuidado aquí Muchachos No tengo sonotubos No traje madera Pero inventé Mi propio sonotubo Aquí traigo Mis sonotubos Miren Maestros Este es un sonotubo Que yo lo hago A mi tamaño Porque no traigo sonotubos Alguien diría Y como le haces Para que Mira está Está gordísimo Este Aquí No hay truco Ni error Un alambre Muchachos Aquí miren Como está abrazando Aquí Aquí está abrazándolo De pieza a cabeza Pero No es suficiente También hay unas piedras Unas rocas Que están ayudándole Todo es maña En la vida Si vamos a ver aquí Algo que les voy a mostrar Esto de grueso